hola amigos de youtube y de facebook que transita y como les guagua guagua pues en esta ocasión les traigo un vídeo para decirles cómo a conseguir las pistas verdad que no llevan acordeón ni tampoco llevan voz que son las de para practicar aún aunque le pongo en mis vídeos donde los los agarró esas pistas la gente pues anda despistada y me me pregunta que cómo le hace para las pistas y cómo no las agarra y que esas pistas son gratis mis compas son para practicar verdad los que no tenemos con quien practicar ya sea un bajo quinto una guitarra verdad o camaradas así con un grupo completo y si tienes también les sirve para practicar aunque sea cuando estén solos miren por ejemplo aquí tenemos una pista me da los voy a poner un poquito ahí les va 1,2,3 y ahí esta y esta pista hay muchas más están muy buenas muy buenas son muy buenas para practicar la veraneta esa es una de muchas y están completas las pistas están completas también tiene para varios tonos dependiendo la canción por ejemplo si la canción está en la bemol la sube medio tonito y también la baja medio tonito y también en tono original la mienta ok esta es una muestra ahí les va otra muestra fíjense ahí está y ahí les pongo mira con cortesía de mi compa acordeón instruccional así se llama el canal de mi compita de acordeón instruccional y ahora te voy a mostrar su canal y como más o menos se le hace ok miren ok bueno pues ahora vamos a ver la página de mi compita ahí está miren acordeón instruccional acordeón instruccional con zeta y todo junto todo pegado ahí tienen muchas pistas y también hay tutoriales para acordeón pero de teclas verdad o de piano como le llamen pero ahí ustedes pueden ver miren por ejemplo yo aquí utilicé esta la última vez se llama no hay novedad le presionan va a salir un poco de jajaja bueno lo ponen cuando va a pasar el video les explica como entrar les da el tiempo un, dos, tres o un, dos, tres como se necesite entonces les enseña como entrar fíjense va en nuez ahí va dice como entrar un, dos, tres, cuatro y ahí empieza empieza la pista ok y ahora si ya va para ustedes pum y empieza la acordeón ustedes con la acordeón ok y les pone la tonalidad ¿verdad? que todo no está la canción y esa, esa barrita amarilla que se va consumiendo se va terminando les indica cuando se va, se está acabando la introducción ok entonces ustedes más o menos pues cuando el tiempo está bien lo batalla y luego tiene hasta la letra no te preocupes por mí aquí todo sigue igual como cuando esta vez ok entonces eso les ayuda mucho a ustedes para aprender o para practicar y tiene muchas tiene muchas este camarada saludos a mi compita de acordeón instrucional si está viendo este video jejeje miren tiene muchos tiene muchos, 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 muchos espejeando muchos, muchos, muchos yo aquí por ejemplo la vida mafiosa también la he agarrado sin alburgo o sea la he practicado con esta pista el mochomo muchas, muchos, muchos el ratón yo hice eso el ratón jejeje lo hice en varios tonos también como les digo suscríbanse a su canal para que sepan cada cuando sube un video de estos de día aquí me refiero a ti mi primer amor muchos, muchos, muchos tiene mi compa el columpio floremosa muchas, 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 muchas ok pues ahí está para los que estaban preguntando que como consiguen las pistas para acompañarse en el acordeón las pistas ahí están miren ahí les va a poner esta ya la hice la hice también ya sonora y sus ojos negros esa la hice también yo la hice a mi a mi a mi a mi modo me quedó muy bien ahí está ahí está para que practiquen ok bueno sin más vamonos de aquí saludos a todos dejen sus comentarios ah mira aquí están de Carlos y José mira aquel chubasco mi tesoro aguanta corazón vamos a ver un pedacito aguanta corazón here's why doctors nurses and patients urge you to vote no on prop 29 29 would shut down dialysis clinics risking my life and the lives of 80,000 of the dialysis patients please vote no on 29 ok miren les digo está muy chido porque se pone como entrar le pone esta la letra eh y lo mejor de todo es free frijolito de gratis es algo que hace muy bueno nuestra compita de acordeón instrucional ahí queda ok miren aquí tienen sus páginas también en facebook dice acordeón instrucional y en instagram miguel miguel un low key algo así ok ahí quedó para que que quiera practicar con su acordeón las canciones ahí están él tiene las pistas y yo tengo los tutoriales en acordeón de 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 botones ¿verdad? y este vamos a ir viendo que más canciones cómo hacerlas para para que se practiquen ustedes por ejemplo esta de no hay novedad en 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 el tono de fa en el tono original de la bemol te lo voy a hacer tengo que hacerlo para que lo toquen como yo lo toco y les quede bien ok saludos a todos y hasta la bye bye gracias